No digas nada, déjate ir, juega, sigue jugando, con el amor si se juega, te terminarás quemando. No hagas nada, sigue callada, mejor no hablar si se es cobarde, no pasa nada, la vida sigue y las heridas ya no me persiguen, cada cual se muestra solo como es y con dureza, sin sentimientos y sin vergüenza y al final se paga, y al final se paga, y al final se paga. No digas nada, déjate ir, juega, sigue jugando, con el amor si se juega, te terminarás quemando, no hagas nada, sigue callada, mejor no hablar si se es cobarde, no pasa nada, la vida sigue y las heridas ya no me persiguen, cada cual se muestra solo como es y con dureza, sin sentimientos y sin vergüenza, y al final se paga, y al final se paga, y al final se paga. ¡Gracias! ¡Gracias!